Y hola chavales, esto no es un nuevo video para el canal A ver chavales, venga ¿Se acuerdan chavales? Mortis chavales No le pude jugar una partida porque iba muchos minutos Así que voy a jugar una partidita con Mortis chavales Venga La verdad que es un poco mierda el personaje Pero me gusta, me gusta No tengo que mejorar esta mierda en internet Cierto, yo tengo que jugar con crédito pero no importa Me da igual chavales Esta serie se escapó ¿Cómo que me mató chavales? No, chavales Si, me da igual chavales, no importa Juegaremos otra chavales No sé por qué me va tan mal No importa Luego jugaremos otra con Spike Ojalá y se quede sin internet No tengo internet Me fui, me fui Chau, chau, chau Chau, chau, chau Ok, dos chavales Venga, venga Mierda, 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 mierda No lo vi Menos uno A no sé Vale, venga Vamos a usar a Spike Spike puede usar Ufa, bien Yo creo que me toque león Yo creo que me toque león o Pam Pam está muy buena para mí Vamos a jugar con este Ay, cuéremos una patitita Vale, venga, venga Venga, venga Venga, venga Dale, internet de mierda Me anda mal internet, chavales Lo siento Chavales, dale, papá Uy, le bajé vida Este campeón Campea Uy, le bajé Me parece que le bajé algo de vida Vení, vení, ratón Ocho mil de vida tiene No podés contar más Compré porque yo Llego de mil de mil Y baja muy poca vida Uy No, no, mierda, mierda No venga Yo no busco problemas Uy, mire Mire esta competencia Yo robo, yo robo Yo robo Yo robo mil Oh Robé, robé, robé Robé Robé, robé Robé Vale, venga, venga No sé cómo lo gote Pero Siempre hay que despejar la zona Este modo no me gusta No se juegan mucho Y aparte campean mucho Este modo Siempre hay que despejar la zona Mierda colt Otro colt Acá Ahí está campeando Está campeando este colt Oh no No sé cómo se está campeando Mira este colt Mira, mira, mira Está tocadísimo Lo último, lo último, lo último, lo último El último Y Me muero Ok, pecho No mate Vamos, chavales Venga, venga Masí He subido el rango Spike Rango 3 A ver A ver Diez títulos Mirá Chavales ¿Qué hacemos ahora, chavales? Y bueno, yo creo que jugaremos unas partiditas más Y cortate la grabación Porque Planeo Trajer un video jugando Usando la Mortis Porque me lo gané Pero Chavales, no puedo Porque No me gusta mucho Mortis Yo hubiera preferido un mítico a Genio Había preferido más a Genio A los de mítico Pero venga Al menos tengo problemas para subir copas Para poder subir copas más fácil Yo quiero a Pam o Frank O esa sí O a Crow O a León Otro no quiero Frank O a León O a Crow Ya tiene 5, chavales Mierda, mierda, chavales No lo vi, no lo vi Basura Ya sé que son un poco lúmpicos Pero ya está Ja, ja Voy a abrir estos dos cofres Rápido, rápido, rápido Antes que venga gente Pongan en los comentarios ¿Cuál es el peor personaje para ustedes? Para mí, Darley 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 y Darley y Darley y comer a este No me acuerdo con mi chamada Pero Darley y Mierda Mierda No la vi No la vi No la vi No la vi No, no, no Me mató Mierda No, no, no Mierda No, no, no Chavales Ya no sé qué hacer Pam, no vengas, Pam Mierda No vengas, no Vienes para el problema No, me mató Pero como Menos trato Voy a jugar la conmortiz A ver cuánto vamos de grabación 6 minutos, pero no importa Chavales A la tarde Después de venir mi primo grabaremos un video Que no tenga internet, por favor Me voy yo Chau, chau Me voy Bueno chavales, me voy Me he hecho calcio Yo sé que estoy un poco lento Pero a veces hay probar Bueno chavales, hasta la tarde subí un nuevo video Hasta la tarde Hasta la tarde Adiós